Esta es el nombre de Sentido, ¿vale? Estamos. Las mujeres de mi aldea Las mujeres de mi aldea Claramente se depilan Ni las ingles, ni las piernas Ni siquiera las asilas Todas se dejan bigote Y hasta les crece la barba Y los pelos del cogote Le cubren toda la espalda Tienen pelo en las narices Tienen pelo en las oreas Acabo de darme cuenta Que nos follamos a la ovea Allí por la tierra, alta Allí por las tierras altas No tenemos carnavales Pero huelgas no nos faltan Pues montamos pa' canales Mucha comida y bebida Para beber y tratarse La gente desinhibida No pierde el tiempo en hablarse Por el espeso follaje Se dispersan las parejas Pa' que vamos a engañarnos Pa' que vamos a engañarnos Que nos follamos a la ovea Que bien me sienta la farda Me queda de maravilla Con que me llevas la rodilla ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Que me gusta ser Highlander Que me gusta ser Highlander Y aprender así Todas las Islas No puede haber nada más grande Nunca creo que los haiga Pastoreamos rebaño Diez días a la semana Estamos burrando todo el año a solas en la montaña Solitaria y trabajosa es la vida del Highlander Mis manos son todos callos, pero más callos tengo en el grande Qué bien que sienta la farda, me queda de maravilla Porque me llega hasta la rodilla Las ovejas de mi aldea siempre van de punta blanco Al andar se contonean cuando pasan por el blanco Tienen la lana muy suave, tienen los ojos morizos Tienen los dientes de jade y ese pelito con rizo Yo las compro por el prado y me quedo embelesao Acabo de darme cuenta que con el roce me he enamorado Que bien me sienta la farda, me queda de maravilla Porque me llega hasta la rodilla Estar lejos de mi pueblo Estar lejos de mi pueblo No, no, carajo Me resulta que sin él Porque me viene un recuerdo de mi alma Suerte, mi gente Mientras contempla la luna tan verde como un pepino Me acuerdo de mi familia, me acuerdo de mis amigos Luego pienso en mis ovejas tan bonitas y tan listas Y a mí se me pone el nabo como el pescuezo de un culturista Que bien me sienta la farda, me queda de maravilla Porque me llega hasta la rodilla Gracias 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 Gracias